Esquizo, ¿cómo le hago para sacar temas y pasarla bien con la mina que me gusta? Es que a veces ya no sé qué decir, la conversación no avanza, pero otras veces todo sale chido. Bueno, es que debes entender que no está bajo tu control. Cuando llega un silencio incómodo, lo que puedes hacer es eso, decir, bueno, mira, sabes que la neta... La neta no está así absolutamente bajo mi control poder manejar si esta conversación sale bien o sale mal. No. A veces, literalmente, unas veces sale chido, otras veces no. No te presiones. Gracias a que no te presiones, es que muchas veces, pues, ¿sabes qué, papu? Vas a estar relax, tranquilo, y quizá con eso puedes revirar y sacar un tema de conversación. Créeme que eso de andarte presionando y de no, no, ya valió verga, es que si no le hablo, si no le estoy sacando tema de... Si no, se está riendo cada dos pinches minutos, literalmente ya la perdí. No. Literalmente, no, no, carnal. Ese es un camino a la perdición. O no, racita, o no. Ay, güey, me estoy jugando como si fuera este... ¿Cómo se llama esto? Como si yo fuera este... Periodista de videojuegos, banda.